En La Kunza, un año más y desde hace un cuarto de siglo, esta noche han vuelto a sonar los tambores por las calles de la localidad. En La Barranca, la fiesta tiene un aire más guipuzcuano. Desde hace un cuarto de siglo, en La Kunza, se celebra una tamborrada que llena de estruendo la noche de San Sebastián. Baquetas en mano, vecinas y vecinas de todas las edades, se colgaron el tambor y recorrieron las calles a ritmo de varias melodías. Era el último ensayo, el definitivo justo antes del desfile de San Sebastián, que en La Kunza es Sansa Asti. Esta tamborrada navarra cumple este año sus bodas de plata. 25 años desde que un amigo animara a Ricardo Areta a dar una nueva vida a sus instrumentos. Yo he sido batería, tenía unas baterías viejas, tambores viejos por la bajera, y me dijo Areta, a ver cuando sacas esos tambores y hacemos una tamborrada. Y ya, pues empezamos, en 1990 empezamos. Ricardo luce ya uno de los gorros de honor, como los que este año se han concedido a José Lazcano, Toto, a Jesús María Zabarte y al portador del estandarte de la sociedad, Juanjo Burillo. Porque soy el que más trabaja de todos los que tocamos, porque yo ni tengo que ensayar, ni tengo que tocar, ni tengo que hacer nada. Pero eso me sale muy bien, no hacer nada. Niños y niñas, jóvenes y adultos, demostraron su habilidad primero en el cine y más tarde por las calles. Y eso que este año han tenido que ensayar más, porque a los cuatro toques tradicionales han incorporado otros dos. La intención es, en adelante, pues ir metiendo toques un poco de nuestros o así, vamos cogiendo este año vamos a meter la marcha de la Pamplonesa y también la Virvilqueta de Ochagavía. Gracias.